Hola hermano Miguel Ángel y Drogo, soy Padre Vistoro, que alegría poderle saludar, he visto mucho de su video. Los quiero invitar en este momento a que se inscriban a la Escuela de Apologética Católica Dazán, donde podrás formarte con reconocidos apologistas desde la comodidad de tu hogar, a cualquier hora a tu propio ritmo 24-7. Podrás encontrar el enlace de acceso a la escuela en la descripción de este video y en la caja comentario. Te recomiendo el libro del apologista católico Martín Zavala, Respuestas Católicas Inmediatas, donde aprenderás sobre el purgatorio, bautismo de fe, diezmo protestante y muchas más. Lo puedes encontrar en DefiendeTuFe.com Suscríbete al canal católico para niños, Santitos TV. Hola hermano Miguel Ángel y Drogo, soy Padre Vistoro, que alegría poderle saludar. He visto mucho de su video, me parece interesante como trabaja. Mil felicitaciones, que el Dios de los cielos te siga bendiciendo y dando la sabiduría que le dio a Salomón, la fuerza de su espíritu que le dio a los apóstoles para que siga trabajando por el reino. Dios te bendiga y te guarde, ánimo. Ustedes se preguntarán por qué estoy tan feliz con este video del Padre Luis Toro. Yo creo que no soy solamente yo, creo que pues la gran mayoría de católicos admiramos profundamente al sacerdote del Dios Altísimo, Padre Luis Toro, por todo lo que ha hecho y por todo lo que sigue haciendo por la Santa Iglesia Católica. Son cientos, me atrevería a decir miles de personas que gracias a los videos del Padre Luis Toro, gracias a su labor de apologética, de defensa de la fe, muchas personas que estaban perdidas, muchas personas que estaban engañadas en sectas protestantes, regresaron a casa, a la única iglesia que Cristo fundó, la Iglesia Católica, gracias a Él. Ustedes han visto acá mis videos, mis entrevistas de testimonio y wow, o sea, podría decir que ya son más de 20 personas que he entrevistado acá en el canal y todos han dicho lo mismo. Gracias a los videos del Padre Luis Toro, abrí los ojos. Y de hecho, muchos también coinciden en algo que entraron solamente por curiosidad cuando vieron debate de sacerdote contra pastor y lo hicieron simplemente para ver cómo el pastor iba a aplastar desde el punto de vista teológico al sacerdote, porque jamás se podían imaginar que un sacerdote podía debatir o inclusive dejar callado a un pastor. Y estas personas entraron a ver los debates y se encontraron con la sorpresa de que el Padre Luis Toro, Biblia en mano, de hecho, la misma que utilizan los protestantes, la Reina Valera, pues dejaba sin argumentos a los pastores. Incluso en vivo y directo ya el Padre Luis Toro ha mostrado varios debates donde congregaciones enteras se convierten y regresan a la Iglesia Católica gracias a las enseñanzas del Padre Luis Toro. Ahora, también tiene una connotación especial conmigo. ¿Por qué? Porque ya yo lo he contado acá en mis testimonios. Yo, por ejemplo, pues nací en un hogar católico, poco practicante. En la adolescencia me alejé, por supuesto, de la Iglesia, criticaba a la Iglesia. Incluso llegué a estar en algunas oportunidades en esta búsqueda de Dios en cultos protestantes. Pero por misericordia de Dios, él quiso que yo regresara a casa, que conociera la verdad y que no siguiera engañado en estas sectas protestantes. Yo no conocía prácticamente a católicos practicantes, a grupos de oración, sacerdotes. Así que mi evangelización o lo que yo empecé a conocer sobre la Iglesia, sobre los mandamientos, sobre los sacramentos, sobre lo que nos enseña la doctrina católica, a través de YouTube. Por eso es que para mí es tan especial, pues, hablar con ustedes en esta plataforma YouTube, porque fue acá donde yo empecé a descubrir la riqueza de la Iglesia Católica. Y adivinen con qué videos también me conseguí. Con los videos del Padre Luis Toro. Así que en este proceso de conversión, de aprender, de formación, todos los días yo veía los videos del Padre Luis Toro. Inclusive mi esposa, que en ese momento tampoco estaba convertida, pues, inclusive lo veía hasta con mal... Lo veía como de reojo, ¿no? Porque inclusive no le gustaba mucho el tono de voz del Padre Luis Toro. Y como yo me la pasaba todo el día viendo videos del Padre Luis Toro, pues, a mi esposa como que no le gustaba mucho en ese momento. Entonces, obviamente, pues, luego, claro, ella entendió lo que yo estaba haciendo y gran parte de las cosas que yo empecé a enseñarle a ella, porque, pues, ambos desconocíamos nuestra fe católica, fue gracias a los videos del Padre Luis Toro. Así que el mismo Padre Luis Toro, venga y me felicite y diga que ve mis videos, que le gustan mis videos, que está orando por mí para que continúe en este bonito trabajo de evangelización. Para mí es algo que, pues, me cambió el día cuando recibí este video del Padre Luis Toro. Así que muchísimas gracias, Padre, por ver los videos. Muchísimas gracias por su labor, muchísimas gracias por su entrega, muchísimas gracias por lo que está haciendo por los pobres en Venezuela, porque, pues, sé de la labor social que también está haciendo en Venezuela. Y como buen cristiano, no tiene que estar divulgando, pero conozco lo que está haciendo de primera mano y de verdad que es una gran bendición de Dios tener sacerdotes como usted. Le pido también a las personas que están viendo en este video, que yo sé que la gran mayoría, pues, son seguidores también del Padre Luis Toro, que siempre tengan en sus oraciones al Padre Luis Toro, que nunca dejen de orar por él, que le pidan la intercesión de la Santísima Virgen María para que le siga dando ese conocimiento y esa sabiduría que, pues, yo creo que pocos pueden tener, porque este tema de poder saber versículos bíblicos, bíblicos, así como de memoria, pues, yo creo que eso es algo bastante especial, un don especial que, pues, Dios se lo regala quizás a pocas personas y el Padre Luis Toro lo tiene. Por eso es que en los debates, los pastores que probablemente, pues, si aprenden algunos versículos de la Biblia, quedan totalmente desencajados y sin saber qué responder. Cuando el Padre Luis Toro le dice, busca capítulo tal, libro tal, y cuando lo leen no saben qué responder porque probablemente nunca habían leído ese versículo y el Padre Luis Toro se lo sabe de memoria. Así que, pues, Padre, espero pronto poder, pues, nuevamente verlo en persona porque, pues, en una oportunidad cuando estuvo acá en la ciudad de Bucaramanga, pues, yo pude ir, pude escuchar, pues, allí sus prédicas. En ese momento, pues, yo no hacía videos acá en YouTube, pues, me tomé una foto, le hice una pregunta sobre los tatuajes que, pues, se hizo viral a través de todas las redes sociales sin pensar en ese momento que años después yo también iba a estar en YouTube evangelizando y que en un momento, porque, pues, en esa oportunidad, pues, yo era un desconocido para el Padre Luis Toro, pues, era una persona más que estaba allí en sus prédicas, pero ahora, tiempo después, el Padre me conoce, conoce mi trabajo y es algo muy bonito, pues, que viniendo de alguien como él me dé el aliento a continuar. Así que, pues, queridos hermanos, aquí vamos a seguir. Les pido también, pues, que oren por esta ventanita, como digo yo, que el Señor me regaló para seguir compartiendo la Buena Nueva, testimonios, música y todo lo que tengamos que compartir de nuestra Santa Iglesia Católica. Los quiero mucho. Chao, chao. Ven, 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 Santo Espíritu, ven, 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 gloria en mi Señor.